¿Qué carajo es eso? Esto es un robot. Ah, eso es un robot. Vamos a pensar que es un robot. ¡Pum! El novio tuyo es un robot. O sea, que no se mueve bien. El cabrón es erótico, ¿sabes? Ahora le busco una melodía. Te vi bailando en la disco, plop, plop, plop. Y ese novio tú tienes como roboco. No se mueve pa' nada, taca toto. Alala, 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 como roboco. Ese tipo no te sirve. Mami, dale que no es nada. Es un chiste. Un dinosaurio en vez. ¡Un dinosaurio! Para cambiarlo. Un dinosaurio. Pues yo cuando veo un dinosaurio, pienso en peligro de extinción. Eso me gusta. Tú eres bien linda, bien bella. Estás en peligro de extinción. ¿Entiendes? Por eso me hace hacerte una canción. Antes que se te olvide. No soy de Sensation, pero soy la sensación. ¡Qué diablo! Y te la puse fácil. Viene sin botón. ¡Eh!